con nosotros. Bueno, ¿eh? ¿Ya la tenemos? Pues yo veo que está en línea. ¿Me escuchas, Roberto? Hace rato que te estamos escuchando, Veloz. ¿Cómo estás, Veloz? Claro que no. Bueno, aquí ya, aunque sea en la parte final de la primera hora, pero lista para seguir hablando. Ah, pero qué bien. Noticias. Vi tu análisis súper interesante en torno a dos figuras. Bueno, el caso específico de Roberto Ángel Salcedo, que sí, presumiblemente, la gente dice que está buscando lo suyo. Yo, en realidad, tengo mis reservas en torno a ese planteamiento, pero hay que ver. Lo único que yo puedo decir es que hay que recordarse muy bien de esa foto. Muy bien. ¿Qué, qué, qué? Veloz. Que hay que memorizar muy bien esa foto. ¿Memorizar? Tenerla ahí. Ah, bueno, no, la tenemos en archivo. ¿Eh? La tenemos en archivo. Miren, miren, cambiando de tema, señores, trágico lo que sucedió aquí en la República Dominicana, donde un padre, todavía no se saben los motivos que, no, perdón, esto es en la Duarte, gracias, señor director, me desliz mental. Esto fue en la Duarte, miren, cuando dos desaprehensivos entraron a este establecimiento comercial, en la Duarte en Santo Domingo, entraron, desarmaron y hirieron al huachimán, que me dicen que posiblemente perdió la vida, y se llevaron la caja registradora. Esto quedó grabado. Eso fue a plena luz del día porque los delincuentes se están actualizando por el toque de queda y están saliendo temprano. Esto fue a plena luz del día, señores. Esto es increíble como la delincuencia ya está azotando nuevamente a la República Dominicana. Me dicen que, me anotan aquí, que el seguridad perdió la vida porque le dio un tiro. Él estaba vivo ahí, miren, está vivo. Entonces, el chinito, porque es un negocio de chino, se mandó y desarmó el huachimán. Miren cómo está esto en la ciudad capital. Y ahora con este asunto de la mascarilla, los delincuentes se les hace más cómodo disfrazarse. Entonces, así está en la ciudad capital, veloz, con el tema de la delincuencia. ¿Qué he dicho? Me dicen que el nuevo director, Edwin, que siempre reiteramos que es de aquí de Senovic. ¿Edward? Edward, Edward. Edwin de confianza. Edward. Ah, ok. Sí. Fue puesto por la, por Pompeo, por los Estados Unidos. Fue recomendado por los Estados Unidos. Me dice. Su recomendación vino de allá. Porque él, me dicen que trabajó y ha colaborado mucho con la inteligencia de Estados Unidos. Ahora, no entiendo, porque no le veo, todavía no le veo que ha arrancado el nuevo director de la Policía Nacional. No lo siento. No sé tú. Y vamos a abrir la línea. Vamos a abrir la línea, señor director. El 725-0505. ¿Siente usted que el nuevo director de la Policía arrancó? Porque no solamente el toque de queda, ¿eh? Lamentablemente la Policía va forzada porque tiene mucho trabajo, todos los policías, pero la delincuencia está a la orden del día. Esto sigue, esto sigue, señores, que no podemos volver atrás. Tenemos que seguir limpiando las calles, veloz. Bueno, sí, evidentemente, al que yo he visto más en esos auges de esfuerzo, si es en torno a la línea principal del toque de queda, es al ministro de Interior y Policía, a Chubasquez, pero a Edward no se le ha visto nada, que aunque la prioridad evidentemente es el toque de queda y el estado de emergencia y coronavirus, en sentido general, que la policía ha estado desenvolviendo un trabajo muy importante en torno a las medidas que consiste el estado de emergencia principalmente, pero la policía en sí, desde hace décadas, que necesita una reforma policial y esa ha sido la gran promesa del gobierno de Luis Abinader, y ya en persona, de quien es el jefe de la policía, como tradicionalmente es el ministro, ya director de la policía, sí, director de la policía. Es uno de los grandes retos y es un joven súper preparado. Ahora, lo que está en cuestionamiento por lo que vemos diariamente es el ímpetu que tiene, porque para ser director de la policía hay que tener carácter y no simplemente tener una... No, porque el nuevo director es preparado, tiene una hoja de servicio, de experiencia y preparación. Sí, correcto. Y mira lo que dice, es que ha estado involucrado en servicios de inteligencia, aquí hay que hacer un gran trabajo de inteligencia. Sí, tengo una llamadita, veloz, dame un segundito para recibir esta llamada, 809-725-0505, buenos días. Se fue la llamada. Le agradecemos a mucha gente de Estados Unidos que se conecta con nosotros a esta hora. Una de las promesas de campaña del presidente Luis Abinader fue que el sueldo mínimo iba a ser de 500 dólares. Pero vamos a recibir la llamadita. Buenas, buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que ellos deberían, debería hacer un poco de lo pasado y ponerse más para el pueblo, porque el problema pasa es que nada más se está hablando, que se perdió allí, que se robaron aquí, que se debataron allí, pero después no va a seguir esa rutina de vagabundería, de carácter por el caso, y por eso ellos siguen en el hospital. Gracias. Ok. No entendí muy bien, no sé si tú entendiste, veloz, porque tuve aquí interferencia. Tenemos otra llamadita, 809-725-0505, nuestra B de comunicación. Te decía que eso fue una promesa de campaña del presidente Luis Abinader. Antes, vamos a darle paso a las llamadas, ya que abrimos la línea, 809-725-0505. Buenas. Buenas. Buenas, sí, le habla José Pérez desde el Bronx. Bendición, hermano. Hermano José Pérez, ¿cómo está el Bronx? Gracias al Señor Jesucristo está todo bien. Gracias a Dios porque estamos vivos primeramente. Eso es importante. Decirle a usted que recuerde que las nuevas autoridades, aún lo que tienen son menos de 20 días. Ahora, el romper, oiga bien, el romper un imperio de mafia, robo, atraco, delincuencia, como estaba integrado en el gobierno pasado, no es fácil, mi hermano. Romper eso no es fácil. Esa mafia que tenían los gobiernos del PLD, 20 años de mafia. Bendición y cuídese. Mire, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice nuestro amigo del Bronx, que llamó. Ahora bien, el nuevo director de la policía, Edwin, ¿tiene cuántos años en la fila de la policía? ¿Qué es esto? Para llegar a esa posición. Aquí leímos el prontuario, o sea, de toda la hoja que tiene, un muchachito bien preparado, digo, muchachito no, tiene ya casi 50 años. Entonces, miren, miren, para que me entiendan los televidentes, es verdad que estas son nuevas autoridades, pero ese nuevo director de la policía, no es nuevo la policía, él sabe, él sabe, él conoce a todo el mundo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que romper esos esquemas y esos cuadros de corrupción, no solamente la policía nacional, sino también el gobierno, es difícil, pero tampoco es que nos vamos a ir como niños y que llegamos aquí y no sabemos nada. No, ese nuevo director de la policía sabe con punto y coma dónde son los puntos críticos dentro de las filas de la policía, del Palacio Nacional de la Policía. Estamos llamaditas, buenas, 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 miren, vamos a desconectar en este momento con nuestros hermanos de Canal América en los Estados Unidos, que ya estamos en satélite. Pronto estaremos en todos los sistemas de cable y también de compañías, servidoras de servicios de internet, como Claro, como Artis, como Win, en todos esos sistemas para seguir con una cobertura más amplia.